Tu no es eso latina, tu no es eso latina, tina, 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 putina Tu no es eso latina, estás así 七 Marc Oriol J Auro Ok.¿Ok? ¿H medicine más de bandas? Youper a de divo Okay, your Mushroom Won't I see you, have a bit of a bit Okay, your Burn ¡Gracias! ¡Gracias! Sucunidad ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás allá? No, 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 no Hubo una mezclaranza muy brillante Espérense I'm sorry, hubo una mezclaranza muy ligera de música en este momento, esto es muy confuso para mí, para darles performance y para todo el mundo. Y si es una final, tiene que ser una final clean en todos los sentidos, musicalmente, performáticamente y justo para jurar. Perdón por hacerles parar, ok, pero está muy confuso y me imagino para ustedes también. Keep it simple, puede ser un buen alón, dajada. ¡Joder! 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 ¿Ahora sí? ¡Qué ataos! Ya me caigo... ¿Ya sirve transoigo este micrófono? ¡Joder! Ya, pero no se aportó, 4 Ok, entonces, Saki, ¿Estás listo? A ver, muéstrame, muéstrame Eso, ¿qué es verdad? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! Ahora sí, tú, tú, tú Ahora sí, tú, tú, tú Ahora sí, tú, tú, tú Ahora sí, tú, 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 tú Ahora sí, tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!